Hay un periodista que le pregunta, Santidad, hay una pregunta del grupo de periodistas de Francia. Cuando ponen el diálogo interreligioso y la evangelización, durante este viaje usted ha hablado del diálogo para construir la paz. Pero ¿cuál es la prioridad? ¿Evangelizar o dialogar por la paz? Porque evangelizar significa suscitar conversiones que provocan tensiones y a veces crean conflictos entre los creyentes. Por tanto, ¿cuál es su prioridad? ¿Evangelizar o dialogar? Interesante la pregunta, ¿eh? Ya sabéis que las preguntas no son porque sí al pum pum, sino que en este caso tienen una trascendencia importante, sobre todo por lo que va a responder el Papa. ¿Evangelizar o dialogar? El Papa responde, primera distinción, evangelizar no es hacer proselitismo. Vuelve con lo mismo que estuvimos viendo en la conferencia anterior. Evangelizar no es hacer proselitismo. Bueno, pues ya estamos con lo mismo. La Iglesia crece no por proselitismo, sino por atracción, es decir, por testimonio. Entonces, imaginaos cuando Jesús y los discípulos van hablando por los lugares en su momento, y así durante siglos y siglos de cristianismo, los auténticos cristianos predicando, ¿qué les llega primero? El testimonio de lo que hacen o su mensaje. Cuando llegaban a un lugar empezaban a predicar, luego veían cómo eran ellos en definitiva, porque podían mostrar sus acciones, pero lo primero que hacían era predicar. Y aquí el Papa dice que todo lo contrario, la gente tiene que venir por atracción. Pues, por atracción podía ser con Jesús, porque solo al verlo la gente podía quedar cautivada, por la atracción que él ya en sí llevaba, evidentemente. Pero, ¿todo el resto? ¿Tiene la gente cristiana ese poder de atracción? ¿Por qué sí? Cuando vas a un lugar, ¿qué haces primero? Si no te conocen de nada y tienes que hablar del Evangelio, pues normalmente vas a hablar del Evangelio de algún modo u otro. Difícilmente podrás actuar primero y después dar el Evangelio. Para eso se necesita más tiempo. Y para eso depende de dónde vayas y con quién estés. Pero no siempre funciona así. En cambio, para él, la cosa va así. Esto lo ha dicho el Papa Benedicto XVI. ¿Cómo es la evangelización? Vivir el Evangelio y testimoniar cómo se vive el Evangelio. Testimoniar la santidad. Testimoniar Mateo XXV. Curioso que no hable tan bien de Mateo XXIV, que es todo el capítulo dedicado a las profecías, sobre todo lo del fin. Aunque Mateo XXV también no se queda corto. Testimoniar al buen samaritano. Testimoniar el perdón setenta veces siete. Y en este testimoniar el Espíritu Santo trabaja y se dan las conversiones. Pero nosotros no somos muy entusiastas para hacer rápido las conversiones. Si vienen, esperan, se habla, la tradición de ustedes. Buscar que una conversión sea la respuesta a algo que el Espíritu Santo ha movido en mi corazón ante el testimonio de los cristianos. Pues una vez más, ya veis, si primero no se actúa, se ve que no se puede dar el Evangelio. Evidentemente las cosas no siempre funcionan así. Todo para ir por la tangente y decir que, sobre todo, diálogo y después evangelizar. ¿Por qué ese diálogo? Él mismo dijo, no hables en diálogo con Satanás, porque te va a cautivar. Él mismo lo advirtió. Y es lo que están procurando. Interesante, ¿eh? Parece que se rían de todos en general. En el almuerzo que tuve con los jóvenes de la JMJ de Cracovia, una decena de jóvenes de todo el mundo, uno me hizo esta pregunta. ¿Qué debo decirle a un compañero de universidad, amigo, que es ateo? ¿Qué debo decirle para cambiarlo, para convertirlo? La respuesta fue esta. La última cosa que debes hacer es decir algo. Tú vive el Evangelio y si él te pregunta por qué haces esto, le puedes explicar por qué lo haces y deja que el Espíritu lo active. Esta es la fuerza y la mansedumbre del Espíritu Santo. No es un convencer mentalmente, una apologética con las razones. Es el Espíritu que hace la vocación. Nosotros somos testimonios, testimonios del Evangelio. Testimonio es una palabra griega que se dice mártir, martirio de todos los días. Martirio también de la sangre cuando llega. Y su pregunta es prioritaria, ¿la paz o la conversión? Pero cuando se vive con el testimonio y el respeto, se hace la paz. La paz comienza a romperse en este campo, cuando comienza el proselitismo. Y hay tantos modos de proselitismo y esto no es Evangelio. No sé si he respondido. Pues vaya que sí ha respondido. Vaya que sí ha respondido. Primero dice, si tienes un compañero ateo, tú no le digas nada. Tú solo haz, actúa y luego si te pregunta algo, se lo dices. Pues mira, entonces como no se le ocurra preguntar algo, se puede estar así toda la vida hasta que se muera. Él o el otro. Y el mensaje de salvación, ¿cuándo se lo va a dar? ¿Esta era la forma de actuar de los seguidores del Señor? ¿Los auténticos? Para nada. ¿Cuántas personas no se han convertido siendo ateos al saber del mensaje? Cuando no nos ha conocido en persona absolutamente para nada. ¿Cuántos testimonios hemos recibido de gente atea que no creían nada, que de repente ve un vídeo allí en el canal de YouTube, lo mira y dice, increíble. Y se da cuenta que eso es verdad. Y su vida cambia en un momento. Y a nosotros no nos han conocido para nada personalmente. No hemos podido interactuar con ellos. Entonces, ¿qué está diciendo el Papa aquí? Una barbaridad. Algo satánico. Que resulta que no puedes dar el mensaje porque sí, si no tienes que esperar a que vean lo que haces. Pues mal vamos. Muy mal vamos. Así sí que el Evangelio llegará a todo el mundo. Pero claro, como a ellos lo que no les interesa es que el verdadero Evangelio llegue a todo el mundo, pues se irán poniendo trabas. ¿Trabas? ¿Por qué? ¿No lo veis acaso? ¿Paz o conversión? Resulta que si cuando se vive con el testimonio y el respeto se hace la paz. Pues vaya que mala memoria tiene este Papa. Porque durante siglos y siglos y siglos y siglos de Iglesia Católica resulta que si otros daban un testimonio y un Evangelio, lo que él llama proselitismo, se los cargaban. Se hace la paz, claro, matándolos, torturándolos. Y habla, aún tiene la cara de decir el testimonio de qué? El martirio de la sangre. Pero si ellos han sido los máximos de martirio de la sangre con tantas personas que han querido seguir un camino sinceramente de Dios y se los han sacado de encima. Señores, esto es indignante. ¿Y la gente aún puede ser católica viendo esto? ¿Aún pueden seguir a un Papa viendo en él a Jesús? Por favor, estudiad vuestras Biblias y dejaos de historias y cuentos que os digan, porque sólo en la palabra de Dios encontraréis la verdad. Y os va a servir para levantar las artimañas de Satanás a través del papado. Es una lástima. Esta entrevista ha pasado desapercibida, este aspecto, por casi todo el mundo. Sólo han destacado cuando hablaba de los Rohingyas y poca cosa más. ¿Y esto? ¿Sabéis que esto es lo que va a marcar el fin del mundo? ¿Sabéis que cuando el mensaje auténtico se esté dando y ellos ya dicen que no hay que hacer proselitismo, que no puedes evangelizar en verdad, ellos actuarán para que a ti se te acabe la paz? ¿No sabéis eso? Eso se va a cumplir en breve. Vaya que sí se va a cumplir. Y debemos estar preparados para eso. Y debemos seguir predicando, les guste o no les guste. Las cosas claras. La palabra de Dios es la que es. Y ellos la están traicionando. Bueno, es que en verdad no la han seguido nunca. Lástima que aún haya tanto católico sincero que ignore todas estas cosas. Señores, Biblia y solo Biblia. La palabra de Dios es la que es. ¿K streams de nación? Gracias.